Yo lo mejoro, yo lo mejoro, yo lo mejoro, cabrón los ignoro, yo soy el tesoro, cabrón los ignoro, yo soy el tesoro, siempre lo mejoro, si ellos quieren que le meta cabrón, pero yo le meto cabrón, siempre lo mejoro, ellos quieren conmigo, pero tengo todo y todo lo que yo quiero, viste cabrón, si yo me enfiebro, cabrón le meto como 200, seguimos arriba, seguimos cabrón, sin gastar saliva, tú quieres conmigo, pero no mata liga, cabrón no mata liga, andamos por encima, estos cabrones no quieren conmigo, tranquilo marica, que estoy matando las ligas, este ya mochi, este ya mochi, estos cabrones le meten, pero vuelan a fochi, se comieron el sushi, es un cabrón que no sirve, cabrón, tú lo sabes que yo tengo el batón, y si los pillo, les mandamos con los dos, yo los reviento y no les miento, ellos quieren conmigo, pero no escogen el camiento, ellos saben que yo les doy contra el cemento, ellos saben que yo estoy contento, y no somos completos, este es óptimo, un paine, me meto cabrón y esta gente, los hacemos roday, ellos quieren conmigo, pero es very nice, se le meto una cita, cabrón, nos vemos en Dubai, quieren guerra, ya mochi, cabrón, el palacio, tú sabes tu país, no me pides que te va a quedar, andamos por encima, 2021, siempre que vamos a matar el crack, el 22, a ver como suena después de tanto tiempo, cabrón, estamos rompiendo esto, estamos en los últimos, cabrón, y esto está en el museo, el palacio, el cuadrado, ahora sí mismo, no se joda, como en Zoom, Uber, este sangre es de un unicornio, espera, estamos aquí, cabrón, un zoom, jajajaja, tú no sabes cómo es esto, corre, y vamos rompiendo, paja, pero ustedes saben que no lo hacen así, están en el museo y el palacio, de Zexu. ¡Gracias!